Exactamente, así está bien, Gustavo. Viene el penal al arco de la tribuna, que da de espaldas a la Ruta 9. Allí se va a ubicar... ¿Quién es el primero? ¿No ves, no? Va a Noves, entonces, con Ceballos. El árbitro conversa con Ceballos y María Escurrena. La noche se hizo larga. La noche se ha hecho larga. En la espera de cuál será la definición. Penales en el Sobrero, en el Clásico del Este. El legendario, el histórico clásico de Maldonado Rocha. Rocha, Maldonado en el Sobrero, como en las viejas épocas. Todos los hinchas van detrás del arco. Arco de espaldas a la Ruta 9. Vendrá Noves con el primer penal. Se va a ubicar en el arco Martín Ceballos. Uno de los dos sigue en la Copa, el otro queda por el camino. Maldonado interior, ya ganó 8 a 0. Está esperando por su rival. 33, se está jugando con Vergara, Cerro Largo con la baseja. Le va a pegar esa pelota a Noves. Larga carrera para el volante de Maldonado. Noche larga de expectativa, de esperanza por un lado y por el otro. Nervios, ansiedad, angustia. Le va a pegar Noves. Parece una final en vez de una clasificación a Semi. Viene Noves, ahora toma trotecito. Va de nuevo porque la pelota se mueve. Vuelve a reubicar la pelota. El árbitro manda a Ceballos al arco. Más suspenso todavía. Más suspenso todavía, viene Noves. Se para en la media luna. Va Noves con Ceballos. Golpea sus manos el portero. Va Noves, Ceballos. Va Noves, Ceballos. Gol. Gol. Gol de Maldonado. Noves adentro. Por penales. Primer remate adentro. Gana Maldonado. 1 a 0 por penales. Bien ejecutado por Noves. Potente, fuerte contra el caño derecho del arco de Ceballos. Para marcar la apertura. No es fácil. Mucha presión. No le pesó para nada. A Noves lo ejecutó muy bien realmente. Vendrá el primero para Rocha. Le va a pegar Martiñones. Hoy lo remató muy bien. Con toda su categoría y experiencia en esta clase de campeonatos. Seguramente para el delantero. Es un penal más en su historia. Veremos si María Escurrena que tuvo un partido gigante. A pesar de perder 2 a 0. Tuvo 2 o 3 contenciones. Que le dan la chance a Maldonado de ir a los penales. Vendrá Martiñones entonces. Va a rematar el delantero de Rocha. Va Martiñones. Va Martiñones. ¡Eh! María Escurrena gigante. María Escurrena gigante. María Escurrena notable. A la derecha tapó el penal. Lo remató fuerte a la derecha. Tapó notable el 1 de Maldonado. Impecable María Escurrena. Se tiró el palo derecho. Iba potente. Pero muy bien María Escurrena realmente. Tapó el primero el golero de Maldonado. Vendrá Costa con el segundo para Maldonado. Val Rafa. Val Rafa a Costa. Ceballos lo quiere intimidar. Poner nervioso. El árbitro al lado conversa con ambos. Reubica la pelota al Rafa Costa. La noche del Sobrero ahora tiene 1 y 1. Remató Noguefo adentro. Martiñones falló. Atajó María Escurrena mejor dicho. Vendrá el Rafa Costa con el penal. Va Ceballos al arco. Vendrá el Rafa Costa con el segundo para Maldonado. Silencio ahora en la tribuna. Todas las miradas al arco de Ceballos. De espaldas a la ruta 9. Van todos las miradas al arco de Ceballos. Val Rafa Costa. ¡Gol! ¡Gol! De Maldonado. Quedó parado el portero. 2 a 0. Está ganando Maldonado. Dos tiros. Lo dos adentro. Bien ejecutado otra vez el penal de Maldonado. Esta vez por el Rafa Costa. Que le pegó fuerte contra el caño izquierdo. Cambió. ¿Eh? Se le pegó de pierna derecha al palo izquierdo. Anotó notable el Rafa. El gol para el equipo de Maldonado. Que está 2 a 1 ahora. Viene Leonardo Maldonado el de Rocha. Baile experimentado. Volante rochense. Allí ubicando la pelota. Técnicamente. Siempre fue un hombre que le pega muy bien. Vendrá de frente a la pelota. Frontal a la pelota. María Escurrena atajó el primero. Va el segundo para Rocha. Le va a pegar. Le va a pegar Maldonado. La orden del árbitro. Va Leonardo. Va Leonardo. ¡Gol! ¡Gol de Rocha! Bien. Metido a la pelota sobre la izquierda. Voló María Escurrena. Ahora están 2 a 1. Bien ejecutado también. María Escurrena se tiró hacia ahí. Ojo, ¿eh? No llegó por poco. Claro, se estira. Es grande. Pero se jugó bien. Elma Escurrena pasó cerca de los brazos del guardameta. Pero bueno, no pudo contenerlo. Maldonado anotó el primero para Rocha. Vendrá con el tiro. Nahuel de León. Allí vendrá el pibe de Ituzangó. Ubica la pelota. Nahuel de León. Se va a asociate a los cordones. Se va a asociate al calzado deportivo. Acá es de zurda, ¿no? Y me imagino un zurdo habitualmente la cruza a la izquierda. Se va a asociate a los cordones. Se va a asociate a los cordones. Creo que puede ser hasta algo psicológico lo que quiere poner el portero de Rocha. Rocha nervioso. Se vuelve a atar el otro zapato. Ahora se colocan los guantes. María Escurrena va detrás del arco. Allí se liberata el portero de Maldonado. Se va a colocar Sebastián. No ve el primero adentro. Rafael Acosta el segundo adentro. Por el lado de Rocha Martíñones, bien digo, lo rojo, atajó. María Escurrena y Maldonado. Ahora están 2 a 1. Se levantó algo de viento ahora, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Hoy no había viento, pero ahora como que mueve la pelota. Hay algo de viento ahí abajo. Vendrá con ese penal entonces. Allá vendrá Nahuel de León. ¿Qué tanto se demora? El portero se está colocando los guantes. El árbitro que mira la mitad de la cancha. No sé qué es lo que pasa. Bueno, se sigue hablando. Uno de los jugadores de Rocha tiene que salir. Claro, Rocha tiene un jugador más en la cancha, ¿no? La gente alienta al portero de Rocha. La gente alienta al portero de Rocha. Vendrá de León, va el zurdo. Habitualmente la cruzan, a ver qué hace. Vendrán a Nahuel de León. 2 a 1 por ahora, gana por penales Maldonado. Va de León, va de León, va de León. Ceballos, Ceballos, Ceballos ataja. Ceballos contiene al medio del arco muy anunciado. ¡El portero de Rocha se quedó con ese penal! La verdad que sí, muy anunciado por Nahuel de León el penal. Ceballos solamente, prácticamente, quedó en el medio del arco para contener. No iba demasiado potente tampoco, pero bueno. Se perdió la gran posibilidad Nahuel de León. Y ahora tiene toda la chance para empatarlo Rocha. Vendrá con el penal entonces ahora Nasi. Vendrá con el tercer penal para Rocha. No ves adentro. Rafael Acosta adentro. Atajó. El portero Ceballos, el remate de De León. El arquero de Rocha no quiere mirar. Se planta en el medio María Escurrena. Allá va el portero de Maldonado. Nasi reubica la pelota, el zaguero. Tal vez el viento, como decía Wilder, es lo que mueve el esférico. Le complica al ejecutante. Vendrá otra vez Nasi. De frente a la pelota. Todavía no se perfila Nasi. Nasi se coloca con los brazos en la cintura, con las manos en la cintura. Viene Nasi. A arco de espaldas a la ruta nueve. Va Nasi. Tercer penal para Rocha. Ahora sí se perfila. Va Nasi. Gol. Gol. Arriba. Voló a la izquierda María Escurrena. Ahora están iguales. Gran remate de Camilo Nasi. La verdad que le pegó potente, fuerte. Arriba nada que hacer. María Escurrena se jugó hacia su palo izquierdo. La pelota entró arriba contra el derecho. Como se dice vulgarmente, no es común, pero golazo de penal. La tribuna se levanta otra vez para alentar al portero de Rocha. Ahora va Pablo Moreira. Va Pablo Moreira a ejecutar el penal. Ceballos hace otra vez el ritual de hoy. Ahora no se ata a los cordones. Toma algo de agua detrás del arco. María Escurrena se ubica a un costado. Moreira que ubica la pelota. Ceballos se va a colocar. El asistente le habla. El árbitro le dice que se ubique en el arco. Ahora estamos 2 a 2. Falló Nahuel de León para Maldonado. Falló. Martiñones para Rocha. Tres penales para cada lado. Va el cuarto para Maldonado. Va Pablo. Va Moreira. Va Moreira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Maldonado! Parecido al día asistente de Camilo Nasi. Adentro el remate de Pablo Moreira. Bien ejecutado por Pablo. Muy bien. Fuerte arriba al ángulo superior derecho. Inaestajable, inalcanzable para el golero de Rocha. Y bueno, acá sí importante María Escurrena en esta. Cuarto penal para Rocha. Va Matías Gómez. Va Matías Gómez. María Escurrena atajó 1 a Martiñones. Será esta para María Escurrena. Le quedará la chance para que la Rosa pueda definir. Le va a pegar Matías Gómez. En la noche del Sobrero. Sensaciones por un lado. Algunos no quieren mirar. Algunos no quieren mirar. Otros de pie. Llena la tribuna detrás del arco de María Escurrena. Vendrá Gómez con el cuarto penal para Rocha. Va Gómez. Va Gómez. Gol. Casi la toca María Escurrena. Gol. Ahora están iguales. 3 a 3. La verdad que sí. Estuvo cerca María Escurrena otra vez en este. Pero Gómez le pegó fuerte al medio. Arriba. La mano no llegó. No alcanzó a tocar el balón. Y bueno, anotó entonces el futbolista de Rocha el cuarto penal. Vendrá Martín Larroza. La gente le grita. Lo conoce. Muchas veces defendiendo la camiseta de Rocha. Al igual que Matías Pereira. Gran remate de Gómez. María Escurrena voló notable. Igualmente el portero de Maldonado. Ceballos lo abraza. Lo acaricia Martín Larroza. Le responde igual. Tiro penal que va a jugar Larroza. Es correcto lo que hacen los deportistas. El único que sacó de clima el partido fue el árbitro. Era un partido de H y Tiza. Como se dice habitualmente. Pero un partido normal. El árbitro degeneró todo. Le va a pegar Larroza en los penales. El quinto para Maldonado. El último. El quinto para Maldonado. Por ahora están igualados. Quinto penal para Maldonado. Va Martín Larroza. Da pequeños saltos. Ceballos. Va Larroza. Va Larroza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Maldonado! Pelota al ángulo izquierdo. Ceballos volaba. Pero era imposible. Ahora Maldonado. Cuatro. Le queda la última rucha. La última bala de Loque. Bien ejecutado el penal por Larroza. Fuerte arriba. Nada que hacer para Ceballos. Y bueno. Acá está la posibilidad. O Maris Currena. O afuera. Y gana Maldonado. O si no. Habrá que ir al uno y uno. A seguir definiendo. ¿Verdad? Sí, señor. Acá está la chance. Vamos a ver cómo responde Maris Currena. Atajó uno y estuvo cerca en dos. Penal que va a tomar el último. Último para Rocha. En los de cinco. Vendrá Velázquez. Maris Currena. Pequeños saltos. Con los brazos abajo. Larga carrera para Jonathan Velázquez. Va Jonathan Velázquez. Maris Currena. Va Velázquez. Maris Currena. Va Velázquez. ¡Gol! ¡Gol! Bien rebatado a la derecha. El portero de Maldonado a la izquierda. La pelota. Cuatro a cuatro. Están igualados. Ahora irán uno y uno. Bien. Bien ejecutado. ¿Sabes por qué me quedé un poco? Porque no me da la hoja ya. Barilco viene. Barilco, Barilco. Gustavo. ¿Viene Barilco? Para la veintiocho. El capitán Matías Barilco. Vendrá Barilco. No sé cómo es Barilco. Pero aquí es la personalidad, ¿no? Le puedes pegar bien o mal. Pero tú pides la posibilidad de patearlo. Y en esta clase de partidos. Lo puedes cerrar. Lo pueden atacar. Lo puedes hacer. Pero muchas veces va en la personalidad del jugador. Barilco, corta carrera. Muy corta carrera, Barilco. Ceballos, Barilco. Mano a mano. Bueno, Barilco que va. Sexto penal va Barilco. La sacó del estadio. La sacó del estadio. La sacó del estadio, Barilco. Bueno, Rocha tiene todo para meterse en las semifinales. Va Rodrigo Sanguinetti. Va el capitán ahora de Rocha. El capitán de Maldonado la sacó del estadio. Sí, la verdad que sí. Muy feo le pegó. Muy de abajo a la pelota. No le invocó ni al marco del arco. Y bueno, acá tiene la gran posibilidad Rocha. Igual habrá que seguir creciendo en Maris Currena que ya atajó uno. Pero bueno, la gran chance es para Rocha ahora. Falló Nahuel de León en la serie de cinco. Ahora en el uno y uno. Falló Barilco. Vendrá el último penal. ¿Será este o no? ¿O habrá más penales? Maris Currena en la esperanza de Maldonado. El arquero de San Carlos en la esperanza de Maldonado. El capitán de Rocha, la esperanza de Rocha. Todos de pie ahora. La tribuna aplaude. Va Sanguinetti. Maris Currena. ¿A dónde irá? La pelota. Va la orden. Va Sanguinetti. ¡Va! ¡Maris Currena! ¡Maris Currena otra vez! Le da una esperanza más. Un latido más al corazón que se desborda. ¡Maris Currena notable! Cuando Sanguinetti tenía todo el estadio de pie para festejar. ¡Se vuelve a poner en silencio el sobrero! Atajó muy bien Maris Currena. Se quedó quieto. Iba la pelota fuerte al medio. Le atajó perfecto a Maris Currena. ¿Y quién viene ahora? ¿Viene Cocona? Va Matías Pereira. Tú decías que no lo habías visto patear penales. Yo no lo recuerdo. No sé, Chocho. ¿Usted lo recuerda pateando penales al Cocona? Bueno, no sé dónde anda Chocho. No, no, no tengo libertad. No lo pateaba él tampoco en la época de él. Bueno, Ceballos sigue allí tratando de jugar su partido. El árbitro lo manda al arco. El Cocona vuelve otra vez a decirle a Martínez. Pero él manda, señor árbitro. Va a tomar agua Ceballos. No, lo de Martínez es... Lo de Ceballos está bien, hace su juego. Mire, mire. Pero lo de Martínez le ha permitido todo tipo de cosas. Totalmente. Le va a pegar Pereira. Ahí va Matías Pereira, otro rochense. Hoy la rosa convirtió a Pereira. Ceballos. Ceballos, Martín Ceballos. Hilo en el sobrero. Voló a la derecha. Tapó el remate de Matías Pereira. Otra vez Rocha tiene toda la chance. Va Alejandro Rodríguez. Muy anunciado, ¿eh? Otra vez le dio toda la chance al guardaneta Ceballos. Se tiró bien hacia el caño izquierdo. Igualmente era muy anunciado el remate de Perra. Vendrá el capitalino Alejandro Rodríguez. Es otro de los zagueros de Rocha. Este le va a pegar fuerte. Tiene toda la característica que le pegue fuerte. Será el séptimo penal. Igualmente mucha chance ya, ¿no? Ya dejó pasar mucho, Maldonado. Le va a pegar Rodríguez. María Escurren atajó dos penales. Vendrá Rodríguez. Falló tres, Maldonado. Barilco y Pereira, los dos, después de la serie de cinco. María Escurren abre los brazos. Le protesta algo al árbitro. Le pega a Alejandro Rodríguez. Será este. María Escurrenas con Rodríguez. María Escurrenas va. María Escurrenas, notable. No hay calificativo. No hay calificativo para expresar lo que ha sido el arquero de Maldonado. Pero ayúdenlo, por favor. Notable la atajada. Lo reventó de un pelotazo Alejandro Rodríguez. Notable el arquero de Maldonado. Sí, notable. La verdad, espectacular María Escurrenas. Pero claro, ya salvó en el partido. Ya salvó en el otro partido en el campo. Ya salvó en la definición por penales. Y los muchachos después van frente a la pelota y le pegan al golero. Entonces, digo, traten de hacer alguno, muchachos. Por favor, si no... Ahí viene Chocho. Viene Chocho. Será lo que robamos penal. Rodrigo Chocho, ¿no? Exacto. Octavo penal. Ceballos otra vez toma un sorbo de agua. María Escurrenas le reclama a Martínez como diciéndole. Pero ¿y hasta cuándo? Todo esto que pasa en sus narices, señor. Bueno, va Ceballos. Va Rodrigo Chocho. Ceballos bajo el arco. Va Chocho. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y adentro! Y ahora de responsabilidades para quién en Rocha, Gustavo. ¿Quién es el que va a rematar en Rocha, Ceballos? Rodrigo Méndez. Ahora va a rematar. No, todavía no ha salido caminando el hombre de Rocha. Vamos a ver quién es. No, no, Ceballos. Ceballos va a rematar. Vamos a acercar lentamente. Ceballos va. Martín, Ceballos, el arquero es el que va a ejecutar. Bueno, ahora María Escurrenas y su colega. Ahora, vendrá Ceballos. Agarra la responsabilidad del joven portero de Rocha. María Escurrenas ha sido extraordinario. Lo mismo que Ceballos, ¿no? Los dos. Viene Ceballos, va Ceballos. ¡Gol! ¡Gol! El arquero de izquierda. María Escurrenas de izquierda. Pelota a la derecha. Están igualados. Noveno penal ahora. Bueno, la verdad que muy bien. Yo te diría que los mejores rematados fue por el golero, ¿no? Como que tienen esa calidad de ver cómo rematan los otros. Suave, mansa contra el caño. Derecho, nada que hacer. María Escurrenas se tiró al otro lado. Viene Camilo Miraglia, Gustavo. Camilo Miraglia. Viene Miraglia. Será el noveno penal, ¿no? Noveno penal. Van a seguir tirando penales hasta su cumpleaños. ¿Cuánto falta? No sé. Falta poco para el cumpleaños de Rodríguez. No quiero ni pensar. Y ya falta poco. Se viene el cumpleaños y van a seguir tirando penales. Ahí viene Miraglia. Ceballos vuelve otra vez a rimarse a Miraglia. El árbitro lo manda al arco, pero Ceballos se toma el tiempo del mundo. Vuelve a hablar, vuelve a protestar. Vuelve a jugar con los nervios del Jorge Maldonado. Esta vez es Miraglia. Ahí va Camilo. Corta carrera. Va Miraglia. ¡Gol! ¡Gol! Pelota a la derecha, portero a la izquierda. El noveno penal fue adentro. La verdad que espectacular Miraglia. Me tapa la boca porque yo en mi interior dije, pa, jurí joven. Le pesarán los nervios. No le pesó para nada Miraglia. Lo remató notable realmente. Se viene Rodrigo Méndez. El ex San Carlos de muy buen partido en el campo, jugando en el fondo. Hoy jugando en el medio de cinco. Será el noveno penal para Rocha. Marcó Miraglia. Noveno penal va Méndez. Abre los brazos María Escurrena. Toda la incertidumbre va Méndez. Maldonado a la semifinal. Maldonado le pegó al travesaño Méndez. María Escurrena sale como loco en los brazos. Se le hiela el alma al hombro de Rocha. Que queda en el piso y Maldonado sale como loco. A correr, a festejar. Maldonado por penales. Ha dejado por el camino a Rocha. El festejo lógico. Desata la locura. Desahoga los nervios. La ansiedad. La incertidumbre como marcábamos. Con un hombre fundamental. Es María Escurrena. El hombre que lleva a Maldonado de la mano en las semifinales de la Copa. En el torneo del Este. María Escurrena fue el gran héroe de la noche. Realmente espectacular. Atajando penales. Y atajando en el partido. Por penales. Maldonado sigue. Bueno, Rodrigo le pegó al horizontal de todo, ¿no? Le dio fuerte. Arriba se elevó la pelota. Se le levantó. María Escurrena ha sido la figura de la noche. No tenga duda. Hagan en un monumento. Es el que ha metido a Maldonado en las semifinales. Es el absoluto responsable. Hoy no hay otro. Claro, hay que destacar los que convirtieron. Por lo menos los que aparecieron a último momento. Y destaco dos. Rodrigo, Chocho y Miraglia. Los dos últimos, para mí, los mejores que ejecutaron. Y bueno, los que tuvieron la mala suerte que no pudieron convertir. Algunos no ejecutaron de la mejor manera. Pero hoy Maldonado ha quedado adentro. Y eso creo que es lo que importa. Sí, te escuchamos, Gustavo.